Fernando, ya que te tenemos enfrente, podemos preguntarte sobre algunos rumores que indicarían que tenés intenciones de dedicarte a la política? ¿Qué hay de cierto en que podés llegar a ser precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires? Es cierto, es cierto, sí tengo intención, claramente, es cierto. Mirá, mirá el título, es cierto, y te podemos preguntar por qué partido... Sí, quiero ser gobernador de la provincia. ¿Querés ser gobernador de la provincia y ya nos podés adelantar por qué partido? Es el partido, mirá, para hacerlo más claro y para evitar, sobre todo, interpretaciones que no tienen nada que ver con la realidad, el partido tiene que ver con burlando. Somos un grupo de gente que empezamos unos pocos, nos fuimos sumando y sumando y sumando, tal vez el más audaz, el más lanzado he sido yo, y que la gran mayoría es personas que no han tenido acceso a la política. Yo soy de aquellos que entienden que la política es del pueblo y no de la clase dirigencial que nosotros vemos desde el 83 hasta el día de hoy. Muchos de ellos han fracasado y me parece que la Argentina debe ser uno de los pocos países que le da oportunidad a los fracasados, pero indiscriminadamente y de manera crónica. Entonces, creo que ha llegado el momento de decir, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer por la provincia? ¿Podemos hacer algo distinto a lo que pasó? Desde el 83 hasta el día de la fecha. Tan complicado es controlar, tan complicado es administrar, gestionar. Sí sé que es un territorio complicadísimo, porque sin lugar a dudas la provincia de Buenos Aires es un lugar que en principio alberga a casi 18 millones de personas. Y ni siquiera tiene cierta concordancia lo que es el territorio, la cantidad de gente con, en definitiva, lo que recibe de presupuesto la provincia. Es más, se gasta más de lo que recauda. Doctor, bueno, parece que hay que arrancar de alguna manera, ¿no? O sea, y la oportunidad está, no sé hasta dónde llegaré. Yo estoy muy conforme con lo que he hecho hasta este momento, que ha sido muy poco, solamente he anunciado en algún medio esta intención que tenemos, que tengo y tenemos. Y me parece que la gente está dando respuesta que yo valoro y que me llaman muchísimo.